Hola. En esta lección, continuaremos calculando la depreciación. Ahora vamos a pasar al método de doble declinación que tenemos en una lección anterior. Echando un vistazo al método de la línea recta, vamos a usar los mismos números aquí y conectarlos con un problema similar. Trabajando con el método de doble de Kibe, vamos a ver los pros y los contras y las diferencias en los cálculos entre estos dos métodos y ver cuáles serán. Vamos a usar estos números aquí. Vamos a poner el cálculo de la depreciación en esta área aquí. Luego lo pondremos en una hoja de cálculo abreviada para ver cuál será la depreciación de cada año, en este caso, cuatro años. Y luego calcularemos el valor contable para cada uno de esos cuatro años. Luego queremos ver esto en contexto, en términos de cuál será la entrada en el diario para cada uno de esos cuatro años. Y cómo se verá en el balance de comprobación en relación con otras cuentas, cuál es el efecto en el ingreso neto. ¿Cuál es el efecto en los activos? ¿Cómo se ve en contexto? Así que eso será lo que vamos a ver en este momento. La información que tenemos está aquí. Tenemos el equipo que cuesta 257,5. Lo compramos el primero de enero. Así que lo compramos justo a principios de año, así que no tenemos que preocuparnos por una convención de mitad de año. En este caso, vamos a decir que hay un valor de salvamento estimado de 20,000. ¿Cuál es el valor de salvamento? Eso significa que al final de cuatro años, en este caso, porque el siguiente dice que la vida útil es de cuatro años, ese es el tiempo que creemos que se va a utilizar el equipo. Entonces, si se trata de una carretilla elevadora o algo así, la tendríamos durante cuatro años, y luego diríamos que la desguasaríamos. Entonces, incluso si no es útil, al final de esos cuatro años, incluso si la utilidad de ella se ha ido como una carretilla elevadora funcional en ese ejemplo, entonces todavía podríamos venderla por el metal y las piezas y todo eso. Eso es lo que se llama el valor de salvamento. Y luego vamos a ver que tenemos las unidades de producción estimadas. No vamos a preocuparnos por eso en este momento, usaremos esta información en el siguiente ejemplo, cuando echemos un vistazo a las unidades de producción, y esa será una forma alternativa, a veces una forma más sofisticada, de hecho, de asignar mejor el costo de alguna manera. Pero, por supuesto, necesita esta información adicional para hacer eso, lo cual es costoso de hacer y, por lo tanto, muchas veces, en realidad estimaremos en función del tiempo en lugar del rendimiento y, por lo tanto, también tendremos esta pieza de inventario, no deprecia el equipo por debajo del valor de salvamento. Y una vez más, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo depreciaríamos por debajo del valor de salvamento? Bueno, si solo pensamos en qué pasaría si no hubiera valor de salvamento. Y si pensáramos que al final de los cuatro años de vida útil, no tenía ningún salvamento. Tendríamos que tirarlo a la basura. Entonces puedes ver que está bastante claro en ese punto, entonces no tendría sentido para nosotros depreciar más allá del costo de 257,5, porque si lo hiciéramos, entonces tendríamos un libro, una pieza de equipo como una carretilla elevadora, en los libros que no solo tiene un valor cero, sino que tiene un valor negativo, y podríamos seguir usando ese equipo. Así que realmente no podemos depreciar algo por debajo del costo, por supuesto. Y si pensamos que lo vamos a vender por 20.000, ese es el nuevo piso, en lugar de que cero sea el piso. 20.000 es el piso. No podemos depreciar sino por debajo de los 20.000 porque creemos que podemos venderlo solo como chatarra y demás, incluso si no funciona después de los 20.000, por lo tanto, tenemos que detener la asignación. Muy bien, vamos a hacer los cálculos aquí. Una vez más, vamos a hacer los cálculos en un formato un poco más largo. Recomiendo configurarlo en este tipo de formato más largo, porque realmente puede brindarte una forma sistemática de calcular estos. Realmente quieres obtener un sistema de cálculo para que cuando mires diferentes problemas, puedas calcularlo de la misma manera. Tenga en cuenta que este tipo de problemas podrían pedirle el gasto de depreciación, podría pedirle el valor contable, podría pedirle la depreciación acumulada. Y, por lo tanto, queremos plantear nuestro problema de tal manera que podamos calcular lo que se nos pida de una manera fácil. Y en lugar de tener atajos que básicamente calculan una parte de la ecuación y no nos funcionarán en otras partes de la ecuación, también queremos obtener una perspectiva general en términos de lo que realmente está sucediendo. Y si hacemos el cálculo completo de esta manera, y vemos todas las piezas relevantes, eso lo hará un poco más claro. Por supuesto, después de hacer esto, es posible que encuentres otras formas de calcularlo. No tienes que escribirlo todo cada vez. Pero recuerda, si haces algo en una fórmula lineal, a menudo puede ser mucho más difícil volver atrás y mirarlo y decir. Bien, ¿por qué esta fórmula larga está en el formato en el que está? Si haces un cálculo de manera sistemática, como en una calculadora, un cálculo a la vez, los escribes, entonces es mucho más fácil a menudo, volver atrás y decir, veo lo que está sucediendo el trabajo aquí. Así que quieres poner tu trabajo de una manera, uno, que obtengas la respuesta correcta, pero dos, de tal manera que puedas volver a él. Míralo. Y tres, realmente quieres ponerlo de una manera que puedas configurar otros problemas que incluso pueden estar pidiendo información diferente con el mismo formato, para que puedas memorizar el formato del problema. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con la depreciación de uno. Vamos a empezar de la misma manera que lo hicimos la última vez con el costo, y el costo será en este caso, no voy a simplemente escribirlo allí el 257, 5. Así que para eso compramos este equipo. Y ahora, la última vez que restamos el valor de salvamento, recordarán que al calcular el método de línea recta, no vamos a hacer eso para el método de depreciación acumulada, y esto se hará evidente a medida que avancemos. Pero lo primero que vamos a hacer es calcular la tasa en línea recta. Voy a hacer la velocidad en línea recta por el camino largo, y luego te mostraré cómo hacer una forma de atajo para hacer eso. Así que voy a tomar el costo, dividirlo por cuatro años. Así que voy a dividirlo por el número de años en la vida útil de este icono, por supuesto, aquí, significa división en el cuando estamos hablando de un teclado. Así que voy a dividir, voy a poner los cuatro, y voy a escribir eso. Voy a mostrar que vamos a tomar esto dividido por aquello, y eso nos dará la depreciación en línea recta si no hubiera valor de rescate. Por lo tanto, esto nos dará la depreciación en línea recta si no hubiera valor de salvamento. Así que voy a hacer ese cálculo. Voy a decir que es el 257,5 dividido por cuatro años. Por lo tanto, si no tuviéramos un valor residual de los 20.000 y solo calcularamos la depreciación en línea recta, depreciaríamos 6364.375. Ahora, una vez más, recuerde que bajo el método del terreno de la calle, sí teníamos valor de salvamento, y lo sacamos antes de dividirlo por cuatro. Así que ten en cuenta esa distinción. La razón por la que estamos haciendo esto en este formato, de esta manera, es porque solo estamos tratando de obtener el método de línea recta sin el valor de rescate, para que podamos obtener la tasa de línea recta y luego duplicarla, por lo que esa sería la depreciación. Ahora vamos a tener que averiguar, bueno, qué porcentaje del costo es ese, para que podamos obtener la tasa en línea recta y luego duplicarla. Así que para hacer eso, voy a escribir eso. Voy a dividirlo por el costo. Recuerde, el costo es solo este número de aquí. Así que voy a decir que es el 257,5, y voy a tomar la tarifa y dividirla por el costo. Y lo que vamos a hacer es, voy a decir que es igual al porcentaje en línea recta, si no hubiera valor de salvamento. Así que vamos a hacer este cálculo. Trataré de explicar esto un poco más. Voy a decir que esto es igual a los 64,375, dividido por cuál es la barra de 257,5. Y escriba que nos da una nota del 25% de que la razón por la que se convirtió en un porcentaje en este caso, si voy a la pestaña Inicio y voy al grupo de números, es porque lo formateamos como un porcentaje aquí. Entonces, si estuviera formateado de alguna otra manera, como un número, se vería como el .25. Conviértalo en un porcentaje, mueva el decimal en dos lugares 25% también tenga en cuenta que si no sale, incluso si no está dividiendo por 4 en este caso, o entonces podría tener decimales. Y desea verificar esa función decimal si algo se ve un poco mal en términos de errores de redondeo en ese caso. Entonces, lo que realmente estamos diciendo es que la tasa en línea recta. Sabemos que si dividimos por 4, llegamos a 64,375, si quiero pensar en eso en términos de una tasa. ¿Qué es la tarifa en línea recta? Es el 257,5 por 2.5. Eso nos va a dar los 64,375, lo que significa que la tasa en línea recta es del 25% en este caso, lo cual tiene sentido porque son 4 años. 25% anual es lo que vamos a depreciar a lo largo de la vida útil de 4 años. Ahora que tenemos eso, y decimos eso, vamos a decir, está bien, bueno, entonces vamos a usar el método de doble declive. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 2 para duplicar la tasa, de modo que podamos estar en el método de doble declive. Por lo tanto, si multiplicamos eso, va a ser igual al 25% por 2, que, por supuesto, será el 50%, por lo que la tasa de disminución doble será del 50%, porque, debido a que la tasa de línea recta es de 25, por lo tanto, vamos a duplicarla y llegar al 50% ahora que lo hemos hecho de una manera muy larga. Les voy a mostrar una especie de atajo para hacer eso y obtener la tasa de disminución doble de una manera más rápida. Para hacer eso, comenzaríamos básicamente con uno solo. Voy a empezar con uno y luego dividirlo por el número de años que resulta ser 4. En este caso, va a ser una vida útil de 4 años. Número de años para la vida útil. Y este cálculo nos dará la tasa en línea recta. Así que voy a decir que esto es igual al 1, el 1 sobre 4, el 1 cuarto nos da ese 25% una vez más, es un porcentaje porque la celda está formateada en la pestaña Inicio. El grupo de números como un porcentaje, y eso nos da el mismo 25% para que podamos calcularlo de estas dos maneras. Es una especie de forma rápida de calcularlo para obtener ese 25%, entonces, por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Somos, voy ya. Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por 2, y eso nos dará nuestra tasa de creciente doble. Así que va a ser el 25% por 2. Ahí lo tienes, y ahí tenemos esa información. Ahora, si quisieras volver atrás y limpiar esto y ponerle algunos subrayados, podrías hacerlo yendo al grupo de fuentes de la pestaña Inicio, y vamos a subrayar eso, y luego es igual aquí, y luego vamos a dividir aquí, y podríamos subrayar eso, si así lo elegimos. Y luego vamos a tener esto multiplicado por esto, y luego vamos a subrayar esto para el cálculo. Y luego el número de la línea inferior que es posible que desees subrayar dos veces. Así que podríamos ir al menú desplegable de aquí abajo y decir que lo siento, el menú desplegable de aquí, y decir que queremos un doble subrayado. Y una vez más, podrías, por supuesto, hacer el mismo tipo de actividad aquí. Podríamos decir que vamos a subrayar aquí. Así es como llegamos a los 2525 tiempos para subrayar. Así es como llegamos al 50%, que se podrían subrayar dos veces y decir que ese es el número final. Así que hay diferentes tipos de formatos que puedes. 7il 8il 11ion 8il 9il 9il 11ise Speak pains of 2 nations il Rocket Roxas, Gracias.